Todo vuelve para atrás, digamos, ¿cómo la vive? ¿Cómo la lleva adelante? Bueno, cuando hay temas de esta naturaleza, donde, reitero, hay abusos, denunciados, delitos tremendamente graves, el tránsito que va recorriendo paralelamente la justicia en cabeza de esas víctimas que denuncian es agónico, es demoledor. ¿Estamos hablando de cuatro delitos? No, estamos hablando, nosotros calculamos que fueron 144 hechos de abuso agravado. Una cuestión de los tiempos, sacaron la cuenta y son aparentemente... Las diferentes situaciones que tuvo que soportar. Y de una pena, de la pena más grave que puede establecer el Código Penal, en cuanto a años. Fernando, justamente, Roberto Casorla, ¿cómo estás? Justamente a propósito de eso te iba a hacer la pregunta desde el punto de vista técnico, porque la segunda parte del artículo 119, la que habla del abuso agravado, hace una especial mención, cuando es gravemente ultrajante, por el transcurso del tiempo. Lleva una pena de cuatro años a diez años de prisión. En este caso, en caso de confirmarse la calificación legal, ¿pedirían la detención de Contardi, teniendo en cuenta que una eventual condena no sería de ejecución condicional? Roberto, mirá, ese es el segundo paso. En principio, lo que necesitamos es que esta causa defina su tránsito, que se eleve a juicio. Seguramente, en esa instancia, vamos a pedir posiblemente la detención de Contardi. Pero yo no estoy hablando de esa pena, estamos hablando de 144 hechos, y por una cuestión de concursos, que vos también lo podés explicar muy bien, Robert, estamos hablando de que la pena en expectativa para nosotros, o sea, supera los 40 años, casi los 50. Pero, Berlando, ¿usted va a pedir perpetua? Doctor, ¿es la preventiva lo que se podría pedir en el caso de que...? No, no. En principio, lo que está por resolverse es la elevación a juicio. La situación personal de Contardi en cuanto a su libertad, libertad provisoria, todavía no nos hemos adentrado en esa situación porque queríamos, en principio, luego de tantas desavenencias que había tenido Julieta con la justicia, tantas faltas de respuesta, queríamos prioritariamente mostrarle que la justicia funciona, de hecho, creo que todo el panorama en general está muy encaminado, pero bueno, esta situación, la situación de cómo la despojaron a Julieta de todos sus bienes, también está... Sí, terrible. Eso sería estafa, eso sería estafa. Bueno, eso hay, entre otros delitos denunciados, también está el delito de estafa. ¿Ahora es Fernando? Donde está acusado el hijo de Contardi. Exacto. Está denunciado el hijo de Contardi. Digo, más allá de todo, ha pasado mucho tiempo y tenemos una justicia que por suerte está cambiando, se está deconstruyendo, pero que también tiene una cuestión muy, muy de patriarcado, que no avanza y que no le permite el derecho a algunas mujeres. En el caso tuyo, que estás así al frente de la causa de Julieta, ¿es comprobable estando casada? Porque lo que se cuestiona es que estando casada no podés sufrir abuso, no lo digo yo, imagínate que yo creo en eso, pero hay como mucho cuestionamiento por el matrimonio. Eso, la cuestión del débito marital es algo que directamente me parece que ha desaparecido del diccionario. Gracias a Dios, pero digo, todavía existe y lo que te pregunto es si realmente a raíz de todo este tiempo y lo que ella denuncia y los dolores que ella cuenta en micrófono y fuera de micrófono, que son mucho más graves de los que uno escucha, si son probables estos delitos para tener una sentencia casi como pedí vos, que por lo que decís es casi perpetua, porque si llega a los 50 es perpetua, si no me equivoco. Mira, te voy a dar una respuesta. Desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la ciencia, la medicina y la psicología han sido contundentes, contundentes en cuanto a que Juli sufrió este tipo de episodios durante un tiempo muy prolongado. Obviamente que hay mucha prueba aportada y todavía mucha prueba por producir, pero más allá de todo, hay algo que también habla de cierta presunción en contra de Contardi, y es que él jamás se quiso someter a ningún tipo de diligencia pericial. Directamente se negó. No es que no se le dio la oportunidad, no, se le dio la oportunidad de defenderse. Si Contardi, en definitiva, era inocente, la alternativa que tenía, o si todo lo que dice y lo que denuncia Julieta no es real, tenía tranquilamente la posibilidad de presentarse a la justicia, a hacer las pericias y demostrar... Perdón, ¿no le va en contra a Contardi? Porque, digamos, Julieta se sometió a todo tipo de testeo, prueba, ¿verdad? En donde claramente se ve, o por lo menos esta es la información que tenemos, en donde se encuentran con una persona que claramente sufrió acosos, abusos de todo tipo. Digo, ¿no le patea en contra a Contardi no haberse sometido a estos mismos testeos? Hay que ver, y de ahí mi presunción, hay que ver si tal vez le convenía menos presentarse y hacer las pericias, ¿no? Si no iba a ser culpable. Ahora, tal vez fluía solo el resultado de la misma diligencia pericial y ya no tenía muchas alternativas para defenderse. Burlando, hay algo que me pregunto en toda esta historia, ¿no? Porque yo veo una pelea encarnizada de manera bilateral de una expareja disuelta con, ante todo, una demandante que tira con munición gruesa, un acusado que se defiende o no lo hace, pero en el medio también hay hijos. ¿En qué lugar están esos hijos? ¿Con quién están debajo del mismo techo? ¿Y qué pasa cuando enciende la televisión o la radio y escuchan que sus papás se están despedazando? Bueno, obviamente es parte de una lamentable problemática, Luis, pero es una problemática que no debemos ocultar. Acá me parece que un poco la disyuntiva sería, o el razonamiento sería, esto hay que exponerlo de alguna manera en los medios de comunicación o no. Las cuestiones de los menores no están expuestas porque están de alguna manera inmaculados por una medida cautelar dictada y que todas las partes prestamos anuencia para que directamente no se trate el tema de los menores. Y podríamos hablar muchísimo, pero en definitiva es un tema que tenemos que dejar a un lado. Doctor, le tengo que preguntar si hay algo de violencia contra los niños, le tengo que preguntar, lo dejo ahí usted. Yo prefiero directamente no hacer ningún tipo de aclaración porque sería la forma respetuosa de acatar la orden de un juez y de eso se trata un poco la vida, de respetar la ley. Bueno, perfecto. Pero fundamentalmente lo que quiero aclararles es que esta cuestión del desapoderamiento, de toda una vida de trabajo de Julieta, que está tan claro como el agua, tan transparente como una piscina limpia y la situación de los abusos, son cuestiones que corren de manera paralela y alejada de la situación de los menores. Totalmente. Si bien es cierto, es una situación familiar, hay una cuestión familiar de por medio, del compromiso, es realmente de toda la familia, creo que son situaciones que uno, lamentablemente, debe denunciar, debe tratar, no debe esconder, ya sabemos cuáles son las consecuencias de ocultar este tipo de episodios, realmente no le hace bien a nadie.